Hola, buenos días, buen día, bienvenidos al 2 del 8 del 21, las 6 y 12 de la tarde. Vamos a empezar nuestra meditación en directo. Vamos a empezar con las tres respiraciones. Vamos a empezar haciendo... ¿Qué haces, Oren? Mi hijo que está haciendo molerías. Entonces, vamos a empezar a hacer las tres respiraciones en directo. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Entramos dentro de nosotros. Los niños hacen de maestros para esto del presente. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Voy a seguir ya empezando a dibujar el pez del día, que nos recuerda lo importante que es este día, el 2 del 8 del 21. Al inhalar por la nariz, llenas de aire tus pulmones y luego, poco a poco, vas soltando y soltando cualquier tensión. Inhalas, aguantas el aire, aguanta un poquito más, exhala, suelta la tensión. Vamos, inhalamos. Aguantamos ahí, soltando cualquier tensión que pudiera haber en tu cuerpo. Exhala. La tercera y la última. Inhalas. Aguanta un poquito, aguanta, 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 aguanta. 3, 2, 1, suelta. Exhalas. Esto es como si hubiéramos hecho... Ya sabéis, los que seguís esta serie de meditación mientras dibujamos, hemos llamado a la puerta del presente, de este instante, a la puerta de nuestro interior, al fin y al cabo, a la puerta de la sabiduría, donde está todo lo que necesitamos saber para vivir una vida plena. Y lo tenemos al alcance, a tan solo tres respiraciones. No pasa nada si hoy no se abre esa puerta, si hoy no lo consigues, porque lo maravilloso es que tienes todos los días, cualquier día, para darte cuenta y despertar a esa posibilidad de sabiduría infinita. Hemos llamado a la puerta, los tres respiraciones, los tres golpes, y nos van a hacer la gran pregunta, a ver si merecemos entrar o nos quedamos fuera como la mayor parte de nuestra vida. Quedarte fuera de tu interior, quedarte fuera de tu presente significa perderte la vida. Por eso hay tanta gente diciendo ha pasado la semana y no me he enterado de nada. O ha pasado el mes y no me he enterado de nada. Uy, las vacaciones ya se han ido, estamos en Navidad y no me he enterado de nada. Y lo peor de todo, la frase más terrible, me ha pasado la vida y no me he enterado de nada. Precisamente lo que hacemos aquí con estas meditaciones, con estas respiraciones, es entrenarnos para enterarnos de todo, para que no se nos pase la vida fuera de lo importante, fuera de nosotros mismos, fuera del presente. Y aparece el guardián del presente, has llamado a su puerta con las tres respiraciones conscientes y te hace la gran pregunta, ¿Quién eres? La mayoría de gente cuando le hacen esta pregunta la respuesta es rápida y obvia. Soy Antonio, tengo dos hijos, soy comercial, me gusta el fútbol, soy socio del Barça y me encanta ir a la montaña con mi mujer y mis hijos. Cuando les preguntas a las personas quiénes son, lo más normal es que te respondan algo así. Quizás tú, cuando te preguntes quién eres, respondas algo similar. Todo etiquetas exteriores. Soy padre, soy madre, tengo tal trabajo, me gustan tal cosas, mi posición social es esta, aunque no lo digas, la crees. Es decir, todo etiquetas, todo clasificaciones. Justamente, el presente no funciona de esa manera. Socialmente funcionamos así, pero al presente le importa un pito cuántos coches tengas, a qué te dediques, si eres hombre, si eres mujer, si te gusta la horticultura o la canaricultura. Al presente, me da exactamente igual todo eso. Al presente lo que le importa es lo que está pasando ahora y lo que está pasando ahora en ti. Por eso, si das esa respuesta, pues soy fulanito de tal, hago esto o lo otro, te va a decir el guardián del presente, el guardián de tu interior, márchate, aquí no puedes entrar. Y hay gente que cuando se cree que esto de estar en el presente es muy difícil, muy complicado, esto de meditar es muy complicado, uff, se abandona y se vuelve a su vida mundana, es decir, a vivir para el exterior y ahí lo que te vas a encontrar es lo que ya te estás encontrando, mucho estrés, nervios, incertidumbre, miedo. yo lo que te propongo es que encuentres tu interior, tu estado presente y para eso lo único que tienes que hacer es meditar, es meditar de la manera que a ti te más te guste, la que te propongo yo, es una meditación dibujando, ahora mismo no estamos meditando. si tú estás aquí conmigo en la línea exacta que estoy haciendo de este ojo cola, en la cola del pez, estás meditando conmigo, porque meditar significa darte cuenta, despertar a lo que es, no a lo que crees ser, no si eres médico o eres basurero o estás en paro. A eso el presente le da exactamente igual. Despertar a lo que eres ahora y ahora, salvo que estés ejerciendo tu profesión, no eres esa profesión. Ahora, salvo que estés educando a tus hijos ahora mismo, no eres padre. Ahora, salvo que estés dando un paseo por la montaña, no eres una persona que le gusta el senderismo. Ahora eres lo que estás haciendo exactamente ahora. ¿Y cuál es la respuesta correcta para entrar en el interior, para entrar en la iluminación del presente, donde todo se hace luz, donde te das cuenta de lo que realmente es importante en la vida? La respuesta es la siguiente. Llamamos a la puerta con las tres respiraciones, aparece el guardián del presente, el guardián de nuestro interior y nos hace la gran pregunta. ¿Quién eres? Y la respuesta es he dejado de ser yo para ser lo que surja. Es decir, me he despojado del ego, de lo que creo ser, de las etiquetas, me he despojado de todo aquello que me estructura socialmente para ser cualquier cosa que surja en este preciso instante. Estás dispuesto, estás dispuesta a ser cualquier cosa, has dejado de ser tú. Y entonces, si eso lo dices desde el corazón, si lo dices desde la mente, no funciona la mente en esto de meditar, no funciona. La mente es lo que observamos cuando meditamos, pero no es la guardiana de nada, de ninguna entrada, no manda aquí. he dejado de ser yo para ser lo que surja. Así es como si lo dices desde el corazón, sintiendo esta frase, el guardián de tu presente, el guardián de tu interior te va a decir pasa. ¿Y qué te vas a encontrar allí? Claro, la gente cree que cuando entras en el presente, entras en tu interior, al fin y al cabo es lo mismo, para mí es lo mismo. estar en el presente es estar consciente de ti, de lo que eres, de todo lo que está pasando. Pues cuando entras en el instante presente, la gente cree que de repente va a haber fuegos artificiales, va a empezar a levitar, una alegría infinita que va a recorrer todo el cuerpo y va a permanecer en ella o en él durante todo el día, va a sentir una paz absoluta, ya nunca más se va a enfadar, ya nunca más va a sentir tristeza y ese es el gran error. Nos encanta saber soluciones para todo y creemos que esto de meditar lo que hace es que te quita todos los problemas. Meditar lo que te da es la claridad de que los problemas no existen, que es diferente, no es que te los quite, es que te das cuenta meditando y tienes que darte cuenta y tienes que darte cuenta te lo puedo decir yo, que los problemas no existen, que lo único que existe son circunstancias, circunstancias que se pueden resolver ahora o más adelante o como el noventa y tantos por cien de las veces no se resuelven, está bien así, o se resuelven por sí mismas, no hace falta que intervengas, eso es meditar. Entonces cuando entras ahí dentro con humildad sabiendo que no sabes nada, que te vas a encontrar cualquier cosa y tienes que adaptarte a eso que te encuentres, eso es entrar en el presente. Cuando a ver, ¿cómo te lo diría? Cuando eres libre, 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 esa es la palabra, cuando eres libre de sentirte triste, es decir, entro dentro de mí, imagínate que has entrado ahora y lo primero que te ha venido es tristeza y dices, pues vaya mierda esto de meditar, entro ahí dentro y me encuentro la tristeza. Pues precisamente cuando eres libre de sentirte triste, es decir, entras y ves tristeza, ya eres libre. Por eso es dejar de ser tú para ser lo que surja y si entras dentro de ti mientras meditas, mientras estás en el presente y encuentras tristeza y te adaptas a esa tristeza y la observas, no la juzgas, no quieres saber de dónde viene esa tristeza y por qué viene y espérate que voy a hacer una regresión hipnótica a ver si de cuando era yo niña allí tuve un trauma porque un gato me pasó por la oreja y me pegó un bocado y de ahí me viene la tristeza. Te da igual de dónde venga la tristeza. Cuando estás en el presente y sientes la tristeza, la abrazas porque es lo que te está sucediendo en ese instante y no intentas entender, no intentas no ser eso. Eso es lo peor. Cuando huyes de lo que estás siendo en este instante. Por eso mucha gente cuando entra dentro de ella misma y ve que ahí hay tristeza, que ahí hay angustia, que ahí hay celos, que ahí hay dolor, se asusta y dice voy a seguir anestesiada, voy a seguir anestesiada en el exterior. ¿Cómo te anestesias? Pues mira, voy a seguir anestesiada alimentándome mal, voy a seguir anestesiada viendo televisión sin parar o serie sin parar, voy a seguir anestesiada usando las redes sociales para cotillar, voy a seguir anestesiada viendo la teleserie de Rocío. Anestesiado. Yo lo que te propongo es que despiertes y despertar en el presente a veces es despertar algo doloroso, es despertar algo que no te gusta, como por ejemplo la tristeza. Pero cuando tú la observas sin juzgarla, sabiendo que está ahí para mostrarte algo que tú todavía quizá no sepas, sabiendo que está ahí para que tú avances, para que tú aprendas, para que tú llegues a ese momento de equilibrio, ya no lo ves como una enemiga que ha venido a fastidiarte el día que va. ves la tristeza como algo que está ahí para enseñarte, porque estás abierto, recuerda la frase que dices desde el corazón, he dejado de ser yo para ser lo que surja. Y cuando tú tienes esa libertad de poder sentir tu tristeza en el momento que aparezca, de observarla, no juzgarla, no intentar largarte, ¿cómo hace la gente para no sentirse triste? Pues fuma o se droga o come o entra en conversaciones estúpidas de repetición o observa a otros seres humanos criticándolos, huyes de esa tristeza, de ese dolor que te produce cuando precisamente la tristeza está ahí para enseñarte, para mostrarte, es una maestra. Y hay una parte que es la del pensamiento positivo que está muy de moda, ¿no? Todo esto de venga, tienes que ser positivo, cuando veas la tristeza nada, no mires ahí, mira a otro sitio. Y cuando venga una palabra de triste, pues títez, tienes que decir 50 palabras motivadoras, venga, yo puedo, yo soy, yo quiero, yo papapapapa, eso es otra forma de tapar. El pensamiento positivo, fíjate que es positivo y tiene buenas intenciones y la gente que lo hace tiene buenas intenciones, lo que hace es tapar mierda, tapar mierda. Hacer que tú creas que puedes vivir sin tristeza. El pensamiento positivo lo que hace, hola cariño, el pensamiento positivo lo que hace es creer que hay una forma, hay gente inmune a la tristeza, al dolor, a la angustia y que con una palabrita, con una fórmula, con una técnica de cualquier cosa te puedes evadir y puedes irte a un mundo maravilloso. El pensamiento positivo te dice que no sientas la tristeza. No la sientas, no, ¿para qué? Siente la alegría al excluir eso de ti. Cuando tú excluyes de ti la tristeza, estás desequilibrando tu ser porque no te estás permitiendo sentirlo. La libertad absoluta, el equilibrio, es cuando tú dejas de ser tú y te permites ser cualquier cosa que surja. Y ahí empieza el equilibrio. Esa es tu libertad. No te asusta entrar en ningún sitio de tu interior porque sabes que te vas a adaptar a ese sitio interior. No te asusta entrar en habitaciones oscuras porque sabes que tú llevas la luz. No te asusta enfrentarte a tu pasado porque sabes que no existe, porque tú estás en el presente y allí los fantasmas ya no están. Lo que te propongo es que entres dentro de ti y abraces todo lo que encuentres. Todo lo que encuentres que esté allí sucediendo. Otra de las trampas que hacemos mucho es empezar a traer recuerdos o pensamientos antiguos aquí para intentar sanarlos. No hay nada que sanar del pasado porque el pasado no existe, no puede ser sanado. Lo que tienes ahora entre manos es este preciso instante y ahí no hay pasado. Aunque tú creas que traes pensamientos del pasado, no son del pasado. Son pensamientos pensados en el presente que lo único que hacen es sacarte de este instante. Si yo estoy aquí pintando este 8 y de repente pienso en cuando empezaba a aprender a dibujar cuando era pequeño y me decía mi profesor ¡Verdoy! ¡Qué mal dibujas! ¡Te sales de ahí! ¡Tienes un 5 pelado! ¡Es que no pintas bien! ¡Es que ¿qué hago en ese instante? No, pues ahora voy a sanarlo porque ahora soy libre! ¿Qué más da lo que me dijera mi profesor capullo este que no entendía nada de dibujo? Si me salía o me dejaba de salir. Lo importante ahora. ¿Qué está sucediendo ahora? Si yo entro en este instante presente ¿qué encuentro? Yo estoy encontrando disfrute. Estoy encontrando que estoy pleno haciendo este 8. Un 8 como un bizcocho que no es perfecto, que me salgo de la línea, que no lo dibujo perfecto pero es mi libertad de hacerlo así. Tengo la libertad de poder hacerlo como yo quiera en este instante. ¿Qué más me da el pasado y lo que sucediera en el pasado y el trauma de aquel profesor que no me dejaba ser yo y yo hubiera sido Picasso si no llegase por aquel profesor que me dejaba? ¡Qué tonterías son esas! Tú puedes ser lo que estés siendo ahora y tampoco es el futuro. Imagínate que yo dijera no, yo ahora quiero tener la fama de Picasso y exponer y que me compren todos los cuadros. ¿Tú ahora dónde estás? Aquí. ¿Qué estás haciendo? Esto. Hazlo con toda tu intención. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo con todo tu presente. Y ya habrás sentido el éxito. El éxito no es que mis peces cuelguen de los mejores museos del mundo. ¡Que me encantaría! No digo que no me encantaría. Mi éxito es que ahora mismo estoy dibujando un 2 y estoy aquí contigo y me entrego a este instante. ¡Ah! Este preciso instante. Mira, te lo voy a jugar aquí. Este puntito. Me estoy entregando a este puntito que estamos haciendo tú y yo juntos. ¡Ahí! Estoy concentrado en este punto y avanzo y me fundo y sigo y me muevo por este instante presente que va cambiando. Esto es como mira, este es el instante, el punto, ¿bien? Yo no puedo quedarme aquí siempre porque entonces no fluye la obra. Sigue avanzando y ese punto, ese pensamiento que acabo de tener desaparece y sigue avanzando. Esto es el presente. Entregarte a todas las emociones que surjan y la tristeza está dentro de tu presente. Quizás entres y no la sientas. Quizás entres y la sientas y esté ahí o estés de maravilla y ahora puedo estar aquí de maravilla sintiendo esto y de repente sentir nostalgia de algo. Pues algún olor, alguna textura, algún recuerdo que pasa y observo esa nostalgia, no rehuyo de ella. Pero siempre hay una premisa que es la que te va a librar de perderte la vida. La premisa es todo aquello que sucede ahora es bienvenido. Todo aquello que viene de cosas antiguas, pasadas o de futuribles no te va a ayudar a entender el presente. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Esto. Pero no por hacer esto tengo que sentirme feliz y bien, me puedo sentir triste y mal, claro. Y está bien así. Y entonces durante el día es como este pez. Te vas adaptando a diferentes corrientes, a diferentes formas, a diferentes momentos y eso es la maravilla del presente. Todo momento desprovisto de una interpretación, es decir, todo lo que te suceda y no lo interpretes, no lo clasifiques, no lo cuentes, no lo creas que tienes la razón. Todo momento desprovisto de eso, todo, es la felicidad. Cualquier momento desprovisto de interpretación. Hola, cariño, está mi hijo aquí haciendo un baile. ¿Quieres salir? ¿Quieres decir algo? Ven, di algo. Baile, vale. Mi hijo en el presente haciendo su baile. Fantástico. Mirad, hoy estoy muy contento porque me han traído estas ceras en mi super librería de aquí de Oropesa del Mar. ¿Eh? Esa está mi hijo. Que es Londres, espero no equivocarme, sí, yo creo que se llama Londres. Sí, se llama Londres. Ah, se llama, tú lo sabes, vale. Pues ahí mira qué ceras me han traído, son las más guapas. Son nuevas, me las han dado hoy. Buah, estas son las guapas, mal leí. Y mira, esas. Mira qué color es. Están en el colegio pero están todos rotas. Ya, pero estas son las fósfils no tendrás en el colegio. Exacto. Ah, y luego las pastels que me encanta. Este colorido, este me encanta. Y estoy como un niño con zapatos nuevos. ¿Has visto qué guapas? ¿Quieres inaugurarlo tú esto? ¿Y pintar esto? ¿Cómo? Bueno, te doy y empiezas. Mira, muy fácil. Vamos a empezar por el 8. Dibuja este circulito y ya está. No, tú eres un artista. Y te vas. Tú también eres un artista, si quieres. ¿Aquí? ¿Quieres dibujar esto? Sí. Vale, ahí. Mi hijo inaugura las cenas. Ahí estamos. Sí que tú crees que dibujo. A ver, a la Switch. A la Switch. Tira más la Switch que esto. Es divertición a la Switch. Qué bien, qué bien que no te digo que no. Si tú crees que la Switch es eso, pues fantástico. Aquí tenemos la primera. Voy a seguir con la segunda. a ver esto qué tal. Oh, qué colores más bonitos. Una maravilla. Qué bonitos. Mira qué colores, mira. Me encanta. Entonces, todo momento que no interpretas, que no clasificas, que no etiquetas, que no intentas entender, ese momento, ese preciso instante, ese, justo ese. se convierte en felicidad. Cuando tú te adaptas a lo que sucede, por ejemplo, pongamos el caso. Mi hijo ha venido aquí a saludarnos y si yo hubiera dicho, oye, que ahora no puedes porque estoy en directo, no sé qué, no, 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 no sé cuántos, yo hubiera peleado contra eso. He aceptado perfectamente que él esté aquí, que disfrute de este momento como estoy disfrutando yo, que haga su interpretación del momento y que se marche cuando quiera. Obviamente, si se hiciera daño a él o a alguien, pues intervendría, pero no es el caso. ¿Qué daño hay en que él esté dibujando aquí? Alguna gente puede decir, ah, es que él dibuja tus pincos. Claro, me ayudan a dibujar y por eso me dedico a esto, porque me permite estar disfrutando con mis hijos. Tenemos el 8. Ahí está. Mira qué hacerán más bonitas. Ole, qué bonitas. Bueno, voy a darle aquí. Entonces, si quieres ser feliz, no interpretes el momento, no intentes entender el momento, no intentes clasificarlo, no intentes etiquetarlo. Acéptalo tal cual es. Acéptalo como esté sucediendo. Mi hijo sigue haciendo sus bailes. ¿Quieres mostrar a la cámara y te enseñarnos? Sí, hombre. No. ¿Quieres bailar delante? Ay, no, es no. Vale, pues hombre, un artista como tú debería mostrar su arte. Pues no. Es un bailarín estupendo. Pues no. Sí, es muy bueno. Es que estoy aburrida. Bueno, pues ponte aquí a dibujar conmigo. No, eso no es aburrido aún. Estás en directo, solo te ven 5.000 personas. Vale. Bueno, yo creo que 5, más que 5.000, pero es igual. Nos hacemos la ilusión que son 5.000. Hola, 5.000, ah, ah, ¿Dónde pone cuántas personas? No lo sé, no lo miro. Es que no lo miro. En directo, ah, no lo sé. ¿Es eso lo que están en directo? No, ¿Es esto? Bueno, entonces, Soren, a ver, tú tienes una frase muy buena cuando yo te digo, una vez me preguntaste, ¿tú a qué te dedicas, verdad? Me lo preguntaste. ¿Yo qué te dije? ¿Te acuerdas de eso? No. Bueno, pues yo sí me acuerdo. Yo te dije, yo me dedico a estar en el presente, a dibujar estar en el presente. Sí, es verdad. Ah, yo. Y que me respondiste. Me acuerdo. Me acuerdo que me lo dijiste, pero no me acuerdo de la respuesta. Qué diferente. Bueno, pero eso es trabajar, me dijiste, pero si yo estoy todos los días en el presente, ¿sabes eso? Creo que sí. Es decir, él es mi maestro realmente. Soren, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve, vas a cumplir diez en octubre. Es mi maestro porque cuando digo, wow, esto del presente es muy complicado, esto está en el presente, es difícil, lo miro a él y me dice, pero si yo estoy todo el rato. Y me veo a mí, cuando tenía su edad, estando en el presente. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Cómo he perdido yo estar en el presente? Cuando alguien me dijo, pues no te salgas de la línea, dibuja bien, pórtate súper bien, sé bueno, sé no sé cuántos, todo normas, 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 ¿verdad, Soren? Todos son normas. Sí. Yo también te pongo algunas. A ver, y entonces, uy, ya viene mi hija. Hola, Inna. Hola. Estamos en el presente, ¿tú estás en el presente? Eh, no. Ostras, se me ha roto el super, mira, se me ha roto. Es que esos son muy débiles. Ya, pero este, no aguanto. Se me ha roto un poquito. Voy a utilizar también estos, que son cañeritos. Oh, pobre papa, pero también hay otro. Pero no pinta con la panta rota. Sí, con la pinta rota, no pasa nada. Mira, vamos a sacar más colores. Estos son... ¿Puedo ayudar? Luego, cariño, es que ahora, si no, esto se va a hacer muy largo. Quiero ver. Estás viendo, estás viendo. Ese me he conocido. Bueno. Ese, ¿no? Ese. Ese es precioso. Ese. Entonces, ¿vosotros estáis siempre en el presente? ¿Quién? ¿Sóren yo? Sí. ¿Sóren tú? Sí. Yo también. Claro. Es una cosa natural, que os sorprende que los adultos, nosotros digamos, hay que estar en el presente, y digo, no sé, yo todo el día. ¿Qué misterio tiene ese? Pues, eso lo hemos perdido los adultos cuando nos ponemos normas y etiquetas. Ahora, tengo que decir esto. Tengo que hacer aquello. Ahora debería no salirme de la raya. Dibujar bien. ¿El rosa? No, mi amor, no. Estoy dibujando aquí. Ahora no podemos recoger esto porque ya sé qué va a pasar. Y yo también. ¿Verdad, cariño mío? No, no. Ese es el maravillito. Vale, eso es precioso. Que no lo vendo. Te voy a dejar dibujar. Un momento, espérate. Mira, vamos a dejar el biberón este porque nos está haciendo... Soledad, tú no. Te está haciendo un montón de roído. Pinta tú aquí. Tú este trozo de aquí, ¿vale? ¿Cuál? Este. Este de aquí. Pintamos en directo, ¿va? ¿Aquí? Sí, pero me tienes que dejar sitio para mí. Esta manita, quítala. Si no, yo no puedo pintar. Esta manita, quítala. Es que yo tampoco puedo. Vale. Pues así pintamos los dos. Y ahora tenéis cuántas manos tenemos aquí. Espera, que no nos están viendo. Aquí, acércate más aquí. Cuatro manos tenemos. Cuatro. Cuatro manos. Oye, yo también existo. Ya, pues pongo las manos. De hecho, si quieres pintar. Mira, pongo las manos. Son seis manos, seis manos. ¡Seis manos! Entonces, algo que ya teníamos, lo hemos... Gracias, cariño, lo has hecho genial. Algo que ya teníamos, lo hemos perdido en el camino. ¿Aquí se trata? ¿Qué hemos perdido? Pues eso, los mayores perdimos el presente, el estar aquí y ahora, el estar sin... ¿No se nos ve la cabeza? ¿Tú eres feliz, Aina? No. ¿Tú no eres feliz? No. ¿Qué te falta? A ver, ¿qué crees que...? ¿Por qué no eres feliz? A ver. Que nadie me diga que eres una pesada. ¿Y quién te ha dicho eso? Soren. Bueno, pero Soren es tu hermano mayor y estáis ahí educándose el uno al otro. ¿Pero tú eres feliz, Soren? Yo sí. Vale. ¿Y cómo se ha... He aburrido, estoy aburrido, pero estoy aburrido. Bueno, pues has dibujado mi pésil, ¿no? No, no se ha aburrido, lo que he dicho hace un minuto. Lo que pasa es que queremos ir a la playa ahora, ¿verdad? Está. Sí, eso no se ha aburrido. Ahora iremos. Y también el móvil de la mami tampoco se ha aburrido. El móvil de la mami no se ha aburrido, ¿no? Y también la tablet no se ha aburrido. Pues yo no la utilizo y no sabes. Fue, 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 fue. Con la itana la utilizas mucho. Esa es la switch. Bueno, chicos, estamos en el presente. Vamos a ver. Vale, el presente. ¿Este pez, ¿qué os parece? ¿Os gusta, no os gusta? Sí, depende de todo. ¿Depende de todo? A ver, parece que esa ceja es pura carne, que no es una ceja, a ver. Es una cosa un poco rara. Es una ceja como sombrilla, ¿no? Esa. Eso parece que es mi pelo. ¡Qué mentira! Es una ceja así extraña, pero bueno. Es una ceja, eso es pelo, parece pelo. A ver, cariño, me deja sitio que no puedo. ¿Y el 2? Cariño, cariño. La O debería ser lo más grande porque son 80 euros. 80 euros. Chicos, gritar no lo hemos quedado. Estamos aquí haciendo esto. Lo hacemos sin gritar. Venga. Eso ahí no es. Eso es lo que... Yo creo que es la carrera. Bueno, venga, ya está. ¿Me dejáis un momentito? Vale, adiós. Gracias. Estamos en el presente con los niños que son puro y presente. Puro presente. Bien, está quedando muy chulo. Me está gustando estos nuevos colores. Un colorido interesante. Vamos a ver por aquí. Le voy a poner un poco de... Aquí le pondremos verde. ¿Cuándo olvidamos? Está en el presente. ¿Cuándo lo olvidamos? ¿Cuándo fue el momento que dijimos ya no estamos aquí, no estamos ahora? Por eso. Cuando entres en tu presente, cuando me medites, si quieres meditar dibujando, estaré encantado de mostrarte cómo. Esto es como lo hago. Tengo un curso tanto en directo, si puedes venir a Europesa, como online, que puede ser la opción mejor para no tener que desplazarte. Y ahí te explico cómo meditar dibujando. La verdad es que es una técnica muy chula. Este sábado pasado tuve curso y la verdad es que estuvimos genial. Pasamos muy bien. Pues si quieres venirte a Europesa, te vienes y si quieres hacerlo online te puedo decir cómo hacerlo. Hoy hemos estado aquí y ahora 100% en este instante presente. He estado contigo y me ha encantado estar contigo disfrutando de todo este proceso de todo este dibujo. Hoy he estrenado mis super ceras preciosas y voy a hacer la última técnica que es el raspado que me gusta a mí según lo conocéis ya. Ahí está. Como queda. Me encanta el raspado porque le da... Ahora sale la madera que hay debajo. Sale la madera. Sale todo eso y a mí me encanta esto. El raspadito. Recordad, cuando entremos en nuestro interior la respuesta es he dejado de ser yo para ser lo que surja. Cuando entras te puedes encontrar cualquier cosa, no te asustes. Ábrete a vivirlo, ábrete a sentirlo, estate allí con lo que vengas y es tristeza, melancolía con lo que venga. abierto, sin juzgar, sin etiquetas y todo momento que no tiene interpretación que no tiene etiquetas. Ese es un momento de felicidad. ¿Querías saber dónde está la felicidad? Pues en no etiquetar, en estar presente, en estar allí siendo lo que surja, incluso siendo triste. Por eso la tristeza forma parte de la felicidad. No puedes ser feliz si no aceptas la tristeza en tu vida. No puedes ser feliz si no aceptas el dolor en tu vida. Porque existe y va a existir. Quieras tú, no quieras. No puedes ser feliz si no aceptas la melancolía. Incluso cuando sale el rencor. Todo es necesario para conformar tu felicidad. Como aquí todo es necesario en este pez de hoy. Cualquier línea es necesaria para conformarlo a él, a este instante presente. Esa es la noticia de hoy. Se puede ser feliz estando triste. Claro, es que además si no sientes la tristeza no vas a poder ser feliz. Porque forma parte de ti. Forma parte de tu anatomía, de tu vida. Aquí estamos. Está rascado. Me ha salido hoy una mirada un poco ahí canalla, Del pez. Bueno, está guay. Hay momentos para todo. Cuando tú aceptas todo lo que surge en tu presente, eres mucho más libre, te sueltas y dices, bueno, ahora esto, esto, ahora toca aquello, aquello. Vamos por aquí. y hoy tenemos ya el pez del 2 de agosto. Ya estamos en 2 de agosto. ¡Qué maravilla! Me encanta el mes de agosto. ¿Será porque cumplo años? No os voy a decir cuándo. Bueno, por ahí supongo que estará. No os voy a decir cuándo. Ese día es un día muy especial porque este año cumplo 50 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, hemos terminado, aquí me queda un poquito, quiero raspar esto de aquí, con el pez de hoy. ¿Qué os parece? El 2, el 2, del 8, del 21. Este pez simboliza, simboliza, la adaptación, el adaptarte a las olas, al mar, a las corrientes. ¿Te imaginas este pez luchando contra todo el poder del mar? ¿Qué pasaría? Que moriría. ¿Te imaginas a un humano luchando contra todo el poder del universo? ¿Qué pasaría? Que moriría. Como está muriendo quien se está estresando, como está muriendo quien está nervioso todo el día, como está muriendo quien está cabreado todo el día, te mueres. Por eso es tan importante estar aquí y ahora. Si quieres, verlo, lo hacemos de lunes a viernes. La semana pasada hubo un traslado potente aquí en casa y no pude hacer los directos creo que de jueves y viernes, pero ahora ya estamos aquí instalados. Un día te dejaré ver mi nuevo estudio. Buah, ha quedado guapísimo. ¿Y por qué te decía esto? Porque si quieres con nosotros meditar de lunes a viernes en directo, no te puedo aún decir la hora porque me estoy instalando en el nuevo sitio, pero pronto tendremos un horario más. Pero bueno, esto lo puedes ver en diferido y no pasa absolutamente nada. Vale lo mismo porque siempre es presente. Aunque veas algo en diferido, siempre es tu presente. Esa es la maravilla del presente. Y si quieres que este pez vaya nadando a tu pared y digas ostras, hoy he visto la luz. El 2 del 8 del 21 me di cuenta que lo importante en mi vida era que quería meditar, quería estar presente, quería estar consciente, quería entrar en el club de los conscientes. pues quizás este mes este pez en tu pared quede muy chulo y te recuerde lo importante. O si es una fecha señalada para ti, pues un cumpleaños, un aniversario, lo que fuere, pregúntame porque quizás estos peces pueden ir nadando a tu pared. Solo hay uno, la verdad es que es único. Nunca voy a volver a dibujar el 2 del 8 del 21. Nunca, solo hay este. Exactamente igual que este. Muchísimas gracias, me voy a despedir en directo desde Instagram. Chao, pescado Instagram, nos vemos mañana. Espero que por la mañana, pero no lo tengo todavía cerrado, cierro Instagram y chao, pescado Facebook. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Un abrazo.